¿Qué es la reivindicación de la situación social? En este contexto, entre las acciones ciudadanas hay una línea de acción jurídica a través de la cual reclamamos a las instituciones de justicia que cumplan su papel. El proceso de restricción de derechos y servicios en el ámbito sanitario está siendo uno de los más que más denuncias está generando por su afectación a un derecho tan fundamental y básico como es el de la salud. Hoy hemos venido a la Fiscalía Superior de Cataluña a entregar 400 firmas más de personas que se sumen a las que ya se presentaron el 21 de marzo, solicitando a esta Fiscalía que inicie investigaciones sobre cómo está afectando el ejercicio del derecho cívico a la asistencia sanitaria, los recortes presupuestarios de la Generalitat de Cataluña. Ayer mismo conocimos la decisión de la Fiscalía de no iniciar esta investigación. Hemos venido a ratificar que las ciudadanas y ciudadanos comprometidos con nuestro futuro, el futuro de todos, vamos a seguir solicitando de la justicia que tome parte en la paralización del expolio de derechos y más aún de la deshumanización del sistema. Creemos necesario recordar en este contexto que la función del Ministerio Fiscal es, entre otras, velar por el cumplimiento de la legalidad vigente y promover la acción de la justicia, actuando cuando no se cumple dicha legislación. ¡Mentira! La Fiscalía reconoce en su escrito que nos ha mandado cuando ha dicho que no va a investigar. Ellos dicen que la gente con menos recursos son los más afectados. Hoy estamos aquí para decir que no nos resignamos al expolio, no vamos a abandonar la vía de la justicia para exigir que se cumpla la legalidad, no vamos a renunciar a nuestros derechos por la vía de los hechos consumados. Seguiremos exigiendo a la justicia que se pronuncie sobre la legalidad de las diferentes medidas que, con la excusa de la crisis económica, están modificando profundamente nuestro sistema democrático y de convivencia. Mientras nosotros estamos aquí, ahora en este momento, esta mañana, el presidente del Ix, Josep Prat, un señor que además de presidente de la empresa pública más grande de Cataluña, ejerce otros cargos que aquí tenemos en empresas públicas y privadas sin cumplir el principio de dedicación absoluta que afecta a los altos cargos de la Generalitat de Cataluña. En este momento, el señor Prat está presentando el despiece de la mayor empresa catalana en una veintena de empresas, el despiece del Ix. Se está en este momento presentando en el edificio del CatSalud, en travesera de los Cors. Y así creando una red de relaciones que ahondará la opacidad manifiesta de la administración sanitaria. Y que supone un primer paso para la privatización del servicio público de salud. Hoy, el 15 de mayo, estamos aquí para insistir en la vía legal. En una lucha que se desarrolla en las calles, en los centros de trabajo, en los centros de salud y, sobre todo, en cada uno de nosotros. ¡Seguimos!